Es 3 de junio y estamos en la planta isomerizadora de pentanos y hexanos que forma parte del paquete para darle mayor octanaje a las gasolinas. Se está colocando por módulos como están llegando y está casi lista. Todos los módulos ya están aquí y se están colocando. Va el avance. Los módulos que conforman gran parte de las plantas químicas se han fabricado en patios de construcción en México y en el extranjero. Esta semana continúa el arribo de módulos al puerto de Dos Bocas para su inmediata descarga y se trasladan posteriormente a la planta de proceso para su montaje, con equipos de transporte especializados para optimizar tiempos de traslado. De igual manera, se descargaron equipos de la embarcación Eric para los paquetes de construcción de la compañía Ica Fluor. En el área de proceso se realiza el equipamiento exterior e interior de las subestaciones eléctricas y cuartos de control de las plantas de aguas amargas y regeneración de aminas. Se avanza también en la segunda torre de barrenado en la planta coquizadora y en la colocación de módulos del quemador elevado. Mientras tanto, en los almacenes de la refinería cuentan con instrumentos y equipos que se encuentran en inventario dentro de las instalaciones, con lo que se logra un mejor control en la cadena de suministros en el área de proceso. En la zona de efluentes y cogeneración, se trabaja en los edificios y en los recuperadores de calor. En las plantas de hidrógeno, azufre, gasóleos y catalítica, se detalla la colocación del pavimento. En el gasoducto, se avanza hacia la conexión a la central del misterio. El 3 de junio, se llevó a cabo en la refinería Olmeca la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, evento en el cual participaron diversas instituciones educativas y asociaciones civiles como parte del programa de capacitación anual a los trabajadores. Continúa el cultivo y trasplante de plantas de ornato, desde el vivero hasta las áreas verdes de la refinería.